Este 10 de febrero, Indy presenta en exclusiva a Cámara Obscura en vivo. Desde Escocia, la banda que demostró que la mandolina y la trompeta también pueden hacer rock. Un grupo que nombra un disco, Underachievers, Please Try Harder. Algo así como Mediocres, echenle ganitas, merece ser escuchado. Cámara Obscura se presentará en el marco del mural más grande del mundo, el Poliforum Siqueiros. Único concierto en México. Grupo invitado, Chiquita Violenta. Gana tus entradas en Indy. Y no te despegues de ExaTV. Televisión que alivia. La mediocridad. Contexta.